Maides presenta al Amparo de Nuestra Madre, una campaña para la recaudación de fondos para la construcción de dos viviendas tuteladas en las que la Fundación atiende a personas con problemas de enfermedad mental graves y en riesgo de exclusión social. Una Fundación que es pionera en la atención a todas estas personas que se sienten abandonadas por la sociedad y que necesitan ser reconocidas en toda su dignidad humana. Las viviendas forman parte de uno de los programas de atención que desarrolla la Fundación cuyo objetivo es lograr que los beneficiarios puedan vivir en comunidad, fomentando su autonomía personal, su participación social, su integración y su tratamiento a través de seguimientos especializados. El acto de presentación de la campaña tuvo lugar en el MUMA. Vamos a lanzar la campaña para pedir a todo el pueblo valenciano que sea solidario de esta obra, que queremos que sea la obra del centenario de la coronación de la Virgen no los desamparados. O sea, hay una gran obra que es el objetivo social que hace a la Virgen en favor de los más desfavorecidos y casi de los más abandonados por la sociedad. Pero a mí me gustaría dar gracias, se pide el lugar al señor Cardenal que ha impulsado esta obra, dar gracias a don Jaime y a la rechofradía de la Basílica que también están apoyando y apoyando porque están en el patronato de Maides, dar gracias a Cáritas, dar las gracias a la Corte de Honor, a Camarera y a la Corte de Honor de la Virgen, a los seguidores, porque todos ellos están formando como un bloque que está haciendo que Maides sea, quiera ser o tenga que ser pionera en el servicio a todos estos pobres que están tan abandonados, repito, de la sociedad. Queremos que sean reconocidos en toda su dignidad humana, como lo somos nosotros, como hijos de Dios y queremos que el resultado sea ese, la obra. Por lo tanto, hoy sí que vamos a pedir. Vamos a pedir la colaboración económica y también el trabajo de todos los valencianos que quieren y aman a la Virgen de los Amparados como su madre y como su patrona. Va a ser su obra. Por su parte, el rector de la Basílica, Jaime Sancho, recordó que en 1923 la Virgen recibió una corona de joyas cedida por toda Valencia con motivo de su coronación y señaló que con motivo de este centenario queremos ofrecer en 2023 a la Virgen otra corona en forma de caridad y solidaridad. Con motivo del centenario queremos ofrecer a la Virgen una corona de caridad, una corona de solidaridad que quede ahí también y es esa casa en Burjasot que estamos superando problemas administrativos, de estudio arqueológico, por parte del Ayuntamiento de Burjasot, todos son facilidades, hay que decirlo, nuestro deseo es comenzar la obra en cuanto superemos estos permisos porque es una zona histórica del pueblo y cuando se superen pues queremos que vamos a empezar la obra inmediatamente. La Fundación Madre de Déu del Sinosensi de San Parats Maides tiene como objetivo ejercer la caridad a través de una atención integral a personas con problemas de salud mental grave, siguiendo el legado del Padre Jofré y bajo el amparo de la Madre de Déu también busca sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de acoger, acompañar y apoyar a las personas que padecen este tipo de enfermedades y que son marginadas por ello. Al amparo de Nuestra Madre se enmarca en la celebración de este primer centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados y cuenta con el apoyo y la colaboración de las Consellerías de Sanidad y de Igualdad y Políticas Inclusives de la Generalitat Valenciana. Una campaña que apela a la protección y el amparo que brinda la Virgen de los Desamparados a los más desfavorecidos.